¿Quieres saber cuáles son los accesorios que necesitas para tu máquina X-Tool M1? Si ya tienes la máquina X-Tool M1 o estás considerando comprar una, deberías saber que es importante que adquieras ciertos accesorios. Esto te facilitará muchísimo el trabajo. Aquí te voy a contar cuáles son y qué debes de tomar en consideración al momento de instalar. También para que decidas cuál de estos vas a comprar primero. Hola, hola manos creativas. Soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. El primero de los accesorios que te voy a hablar es sobre el Air Assist. Básicamente esta es la versión para la X-Tool M1. Si quieres ver estos accesorios para la D1, entonces te dejo un video por aquí para que puedas consultar. Esta herramienta te facilitará la vida al momento sobre todo de cortar madera. Realmente para grabado no es necesario este accesorio e incluso si lo único que vas a hacer es grabar, entonces no la pongas en tu lista. Pero si ya la tienes en tus manos y quieres saber cómo instalarla, aquí te doy las instrucciones. Como todas las herramientas de X-Tool prácticamente traen todo lo que necesitas. Lo primero que vas a hacer es colocar tu máquina boca abajo y utilizando este pequeño destornillador que viene incluido en la máquina vas a eliminar esta pieza. Ahora, con estas pinzas, que también están incluidas, vas a quitar el lente con muchísimo cuidado para evitar que se mueva al momento que le estés dando las vueltas. Ahora vas a colocar esta pieza dando vueltas. Y esta es la boquilla que se utilizará al momento de que esté encendido el Air Assist. Lo que harás es conectar la manguera y con esto ya puedes darle vuelta a la máquina. La máquina trae estas piezas con el tape doble cara incluido que lo que vas a hacer es pegarlo alrededor de la máquina para que puedas colocar el cable y que de esta forma no interfiera cuando la máquina esté trabajando sin necesidad del Air Assist. La verdad, la máquina trae cuatro piezas de esta, pero yo solamente le instalé dos. También vas a colocar esta pieza al lado de la cabeza del láser que es por donde va a pasar directamente la manguera hacia el lente. Acomoda la manguera a tu gusto. Recuerda dejar un espacio para que se pueda mover y también para que se pueda guardar. Esto te lo cuento más adelante. Cuando tengas la base instalada vas a poder sacar la manguera por este orificio del lado derecho. Por último, vas a conectar estas dos piezas a la boquilla donde saldrá el aire. Esta es la herramienta del Air Assist. Aquí es donde vas a prender para que el aire pase. Al momento que quieras volver a conectar la herramienta del Air Assist, apóyate de la cámara del celular para ver que estés colocándolo en la posición correcta. Este truquito para poder colocar la boquilla del Air Assist se lo vi a mi amiga Paola de Creando con Paola. Así que un abrazo para ti amiga. Gracias por el tip. El segundo accesorio que debes de considerar es la base que viene con el Honeycomb. ¿Qué sucede? Este va muy de la mano con el Air Assist porque para cortar también es necesario esta base que se le conoce en español como panal de abeja para que puedas cortar con mayor facilidad. Y la base lo que hace es elevar la máquina para tener diferentes niveles y esto es sumamente útil al momento de grabar. Sobre todo si quieres grabar en vasos. Por ejemplo, yo lo hice con los cuadritos que vienen incluidos al momento de que compras el tercer accesorio que es la herramienta de colocar los vasos. Esta herramienta se le conoce como RA y está la versión normal que es esta que tengo aquí y está también el RA2 que además de colocarlo normalito en esta posición también puedes colocarlo de tres formas adicionales. O sea, termina siendo más útil y sobre todo si vas a personalizar en superficies totalmente curvas. Yo no tengo el RA2 pero aquí te voy a mostrar cómo puedes instalarlo luego de que ya has hecho la instalación de tu base. Luego de que has definido la altura con el Honeycomb lleva tu herramienta a la base y saca el cable por la parte de atrás. Vas a levantar la parte naranja de atrás, vas a sacar el cable y vas a conectar enroscando en la posición que va. Con esto ya podrás comenzar a personalizar tus vasos y cualquier pieza que quieras colocar sobre esta herramienta. Ahora, si tú quieres ver un tutorial completo sobre cómo personalizar vasos utilizando esta herramienta desde el diseño hasta la producción, tips y demás, no olvides regalarle un me gusta a este video y compartirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así de fácil es personalizar vasos luego de que ya tienes los accesorios correctos. Sin embargo, yo ya he armado la X-Tool D1, también he puesto como todos los accesorios que llevan cada una. Y para mí lo más fácil ha sido la instalación de la base. Aquí te voy a dejar los pasos para que puedas consultar. Los paquetes de X-Tool vienen extremadamente bien empacados. En esta ocasión la herramienta nos trae esta regla en acrílico que nos sirve para tomar la medida en milímetros con relación a la distancia. Esto nos ayudará muchísimo, sobre todo al personalizar vasos. Aquí está el panal de abeja. Trae también los imanes, por si vamos a hacer algún tipo de papel o algún material que no queremos que se mueva. Las piezas en acrílico y las dos bases. Entonces, básicamente lo que vas a hacer es alinear estas dos piezas y le vas a quitar este adhesivo que protege el acrílico para que quede bien bonito y no esté rayado cuando lo recibas. Entonces le quitas con mucho cuidado. A mí me funcionó hacerlo con estas pinzas. La base que trae la máquina la vas a destornillar y la vas a colocar al fondo de estos paneles. Si quieres ver cómo destornillar esta máquina, tengo el video y te lo dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! Ya luego simplemente es colocar el panal de abejas según la distancia que quieras para tus proyectos. Y si te han parecido útiles estos consejos, no olvides regalarle un me gusta, suscribirte y compartirlo. ¿Será? ¡Hasta un próximo video!